Esta obra, titulada La merienda, de Metrío el Guapo en la taberna, fue realizada en 1949, pertenece a la última etapa de Baristo Valle y ello se puede ver sobre todo en el colorido y en la importancia que acaban teniendo las figuras en la composición. Son figuras que lo ocupan todo, los fondos vuelven a ser totalmente neutros, muy desleídos, el color, la paleta sobre todo tiene una tonalidad acuarelada, está muy difuminada, aunque esos campos de color se acaban construyendo a través del cloisoné una línea muy negra, muy fina y que, como les digo, acaba conteniendo esos campos de color tan diluidos y casi acuarelados, a pesar de tratarse del óleo. En esta obra vemos de nuevo también la ironía de Valle, pero sobre todo un acercamiento a las costumbres asturianas, como sería sobre todo ese descanso que reciben los obreros tras un duro día de trabajo que se acercan a la taberna. También, desde un punto de vista estilístico, lo más importante de esta obra sería el contraste que existiría entre el verde de las botellas de sidra, el rojo de los oricios, que también es realmente interesante, ver cómo se plasman esos colores, ese contraste cromático en Evaristo Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!